Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar del callejero cordobés y de la aplicación de la Ley de la Memoria Democrática de Andalucía en nuestras calles. Un tema que está trayendo varios titulares en Córdoba y también de esas críticas de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, a la oposición por la falta, según está, de la sensibilización por parte de este partido con la víctima del franquismo de Córdoba. Salvador, en febrero parece ser que está previsto el cambio de las calles, según ha anunciado la alcaldesa de la ciudad y también les ha acusado en este aspecto de la falta de sensibilidad con las víctimas del franquismo. No, yo creo que la reacción de la alcaldesa lo que pretende es justificar en nota de prensa un gran incumplimiento. Yo creo que esa comisión se creó con el voto favorable de todos los grupos políticos para intentar revisar algunas calles que se consideraban todavía que tenían referencias franquistas y el compromiso de la alcaldesa es que esa comisión en principio, y ahí está la biblioteca, iba a ser de análisis y consulta. Al mes se desdice la alcaldesa y lo que en principio va a ser una comisión de análisis y consulta y de apoyo al pleno, pues ella entendía que a raíz de la polémica que surge en Cañero, que es una plaza que el Minio Trigo, que han sido de ocho alcaldes, seis han sido de izquierda y cinco anteriores revisaron todo el callejero de Córdoba. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo de revisar más calles. Se revisan 15 calles, de las cuales fue el Minio Trigo el que puso por petición popular Cañero, fue un alcalde de Izquierda Unida, precisamente. Bueno, aún así, se abre un debate e independientemente de decir la alcaldesa que iba a ser una comisión consultiva, ahora parece ser que le va a dar entrada a la participación ciudadana, que es lo propio. Y después, últimamente, dice que no, que asume el 100% del dictamen de la comisión. Nosotros entendemos, independientemente de que se pueda celebrar el pleno en febrero con el dictamen de presidencia, nosotros hemos asumido de las 15 calles, 12, 12 calles, por el trabajo riguroso de la comisión. Y hay tres que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque entendemos que se podía buscar, como también se puso encima de la mesa, una fórmula creativa para llegar a un consenso del 100%. ¿Por qué? Porque no es bueno. Porque iniciar un proceso de reforma y contrarreforma, de nombrar y después de desnombrar, yo creo que no es bueno, ni oportuno, ni serio. ¿Por qué? Porque una cosa es dignificar la memoria histórica, que es el deber que todos tenemos, a aplicar un carácter revanchista en una comisión que yo creo que con Cañero no se es justo si decidimos quitar y retirar el nombre de Cañero, tampoco con Valle Llanos y mucho menos con Cruz Conde. Esas son las tres calles y la plaza de Cañero las que plantea un poco de discordia a la hora de eliminarla. Nosotros planteamos unas fórmulas creativas, fórmulas propuestas que incluso se sacan del propio PSOE. Bueno, y ahora la alcaldesa se despacha este fin de semana diciendo que no, que va a asumir el 100% de la comisión. Las consecuencias de eso es crear, como digo, un malestar por parte de los vecinos y por qué no, si ella en su día aceptó la posibilidad de preguntar a los vecinos, por qué no se le pregunta a los vecinos si quieren o no vivir con esos nombres. Eso es lo importante, digo de esas tres calles, porque la asumación estamos absolutamente de acuerdo, que es el gran deber que no cumple la Junta de Andalucía y sobre todo el resto de las calles, pues estamos de acuerdo. Pero en esos tres, yo creo que los vecinos tienen que hablar y deben de hablar. ¿Y por qué se opone el ayuntamiento? ¿Por qué nos llenamos de la boca de la participación ciudadana y cuando no le interesa no hay participación ciudadana? Ya digo aquí que si eso se lleva a pleno, nosotros intentaremos que se pueda tener en pleno la consulta popular para que el pueblo decida en última instancia si quiere llevar o no en estos tres casos el nombre de sus calles, Cañero, Vallellano y Cucondé.